Sean bienvenidos otra vez, otra vez, una vez más, no sé cómo quieran llamarle Nos encontramos aquí con Sandra, con Sandra, contame Sandra Sandra Molina De Colón Para servir a Dios y a usted Eso No, pues aquí estamos haciendo el arrocito para acompañar la gallina en crema Ajá Y a unos minutillos El arroz nomás creo que unos 30 minutos y ya está No 30 minutos es media hora, es mucho Acá dice Jesse, ¿cuánto dice en la bolsa que está el arroz? Dice, yo creo que es, ¿cuántos minutos dice? 15 minutos 15 minutos, sí Ajá Ahí está Pero normalmente uno le va dando el tiempo ahí donde uno ya mira que está cocido, va Estanteadito el tiempo ahí, así es amigos, no sé si ¿Qué les parece una sopa de arroz acompañada con Una gallinita en crema? Algo muy delicioso, típico de aquí de Guatemala Muy poco la comen Pero Supongo que es rica La verdad yo nunca la he comido Entonces El día de hoy decidimos hacerla para probarla Y a la vez darles a conocer a ustedes Los suscriptores del canal Una nueva receta más Ya que de eso se trata Nuestro canal El contenido es variable Espero de que les esté gustando todo lo que hacemos Siempre tratando de hacer algo diferente Algo nuevo todos los días Para que ustedes tengan entretenimiento ahí En lo que es Sus casitas Que se yo Tal vez lo están viendo a través de una televisión Ya que muchos suscriptores nos han informado que así lo hacen Otros lo hacen en el dispositivo de su celular Algunos en una tablet Algunos en una computadora Así hemos sido informados En televisión también Ajá Así es Entonces La verdad que estamos muy contentos Con ganas de seguir adelante ¿Va Sandra? ¿O qué decís vos? Así es No pues yo contenta aquí cocinando La verdad Ya haciendo Algo nuevo Porque no lo había hecho Siempre Cuando miro algo Me gusta hacerlo ¿Verdad? Y No había hecho la gallina en crema Pero ahora la hicimos Y quedó deliciosa Así es Ya solo lo vamos a Acompañar con este arroz Que ya va a estar Y por aquí tenemos La gallina en crema Nada más y nada menos Que con unas verduras De diferente clase Así que Nada más Esperen unos minutos Y ya será servida Esta deliciosa comidita Como ustedes vieron Ahí ya solo falta El arroz ¿Qué pasó mija? ¿Qué pasó mija? ¿Cómo es que aquí nos dicen? ¡Mija! Dicen ahí uno va Bueno puedes Bueno pues mija Aquí está Ahora a la Sandra le va a decir Va pues mija ¿Qué pasó mija? Te echan mija Pues sí ¿Cómo vamos aquí muchachas? Bien cabrera Por aquí aparece por la cámara También la hermana de Nelson Así es Va a servirse hasta después ¿Verdad? Cabalmente Y va a servir todo Yo solo Lo primero Servile a los que van a comer Y después Ajá Muchachas ¿Qué les pareció Todo el proceso De aquí De la De esta comida en crema La gallina en crema A vos Dani ¿Te pareció largo o corto? Ah pues Un poquito largo Un poquito largo Porque la ¿Cómo se llama? Si quieres puedes echar arroz Este La ¿Qué? La gallina cuesta Ajá Bueno entonces Danielita Aquí se va a poner a servir El fresquito El fresquito ¿De qué es el fresco? De Jamaica De Jamaica Con hielo ¿Verdad? ¿Qué se haría en mi vasito? A ver ¿Tenías vasito extra? Ah yo me lo llevé Como yo lo vi chiquito No yo Yo compré uno Para mí Nelson tu hermana ¿Será que nos va a acompañar Aquí a comer o no? Sí Yo le dije ya De que se venga para acá Estos bases tenemos que ocupar Para hacer juegos Miren ¿Será? Sí Estos te valen como 3 quetzales 5 ¿Cabezas? Ajá ¿Para que 5 valen Sandra? Sí Yo lo estoy colocando aquí Para que escurra el agua ¿Pero cómo se pondrían? ¿Será que así dan? Sí Mira Pero grande Pero aquí sí Es una inversión grande Ajá Ah de veras ¿Enbrocar los otros dos? ¿No? Bueno de esta manera Es como están sirviendo aquí La De esta manera Están sirviendo aquí La gallinita en crema Vean esta delicia Ustedes ¿A quién se les antoja? Sinceramente Miren Aquí pues siempre Tratando de hacer Comidas diferentes ¿Va muchachas? Extraño Desde un Tete asado Hasta una gallina Bien preparada Desde una Desde una carne De cosas A una carne De exportación Pues sí Entonces Miren Algo de que De que uno debe Disfrutar la vida Y una de las mejores Formas En invertir tu dinero Así en lo básico Es la comida Porque si no disfrutas Un tu buen platillo De comida Así de Así de rico Y sencillo Como el de nosotros Pues yo pienso Que no estás en nada ¿Por qué? Porque a veces Uno se gasta el dinero En cosas que ni valen Babón Nelson Yo pienso De que no No debe de ser así ¿Cuál sería tu opinión Al respecto? Para vos ¿Cuál es la cosa Más absurda Que puedes comprar Y le saques Poquito provecho? Ah Eh Generalmente O ¿Cuál es la cosa Más absurda Que vos lo tengas De puro por gusto Y sabes Desde que lo compras Sabes De que unas cuantas veces Lo vas a ocupar No sé Fíjate Tal vez un carro Bueno No le sacarías provecho O sí Bueno Dependiendo De que tipo de carro Vamos a ver Que otra Que otra Tal vez Comprar muchos zapatos Probablemente Vas a entrar A ver Es uno más bueno Que hay mucha gente Que compra Un montón De zapatos Ajá Y aquí Aquí un jaolineco Comprarse un suéter Sería Tan absurda Porque aquí un suéter Casi que nunca lo vas a ocupar En el año Ajá Yo sí Siento que no No es absurdo Porque yo soy bien brillante Sí Bueno entonces Aquí Lo más Lo que más se acerca A tu pregunta Sería comprar muchos zapatos ¿Cuántos pares de zapatos? Tres pares Yo tengo ¿Qué? Más o menos Dos Dos pares Tres pares Tengo Tengo De vestir Y tenis No hay tortillas Mucha Me la compré el niño Por el día de hoy Por el día de hoy Hace una campaña Niño ¿Quién fue yo? ¿Van las carnesitas? En el nombre de Dios Van las carnesitas ¿Cuál es? Es que Quera Yo te dije Puros ¿Aca está esta? Que no tenga mucho No tenga mucho ¿Cuántos? Amigos Que no me miran ¿Qué serán? Señal ¿Qué pasó? La pata La pata negra Ahora ya no es la puerta negra Se está cerrando Se está cerrando Está cerrada la cosa Vamos ya ¿Qué pasó niño? ¿Cómo te parece la comida mijo? Ahora solo mijo Les voy a decir Hay muchos que dicen mijo A la Beatriz Mija A Nelson mijo Pregunté a los chicos ¿Qué les parece la comida? Ajá ¿Ya le pregunté al niño aquí? Primero Nelson Dice ¿Ah? Primero Nelson Ah primero Nelson Ah vaya Es que el niño se chivea Ajá Pero poquito a poquito Ahí va a ir agarrando la onda Mucha uno siempre se chivea Va Cuando empieza Ajá Bueno yo me agarré Mucho chucuyo Eso Yo me acuerdo que Nelson Me acuerdo que Nelson Cuando grabamos el primer video Cuando fuimos a Kicheva ¿Te acordás Dani Ese video? ¿Cuál? Cuando grabamos el primer video Cuando yo fui con Nelson Y yo estaba grabando así Con la cámara frontal Va vos Y Nelson A mi me miraba Va vos Y ni hallaba que hacer Y me nieba su cabeza Para todos lados Simón Pero ¿Verdad que cuando no estás Bueno Cuando no estás acostumbrado Cuando vos empezás O sea siempre Todito somos así Cuando emprendemos algo nuevo Que nos cuesta A veces Ajá Simón Bueno entonces Mira pues Por aquí Tenemos a la Dani También que está disfrutando De una comidita Eh ¿Qué te pareció La gallinita? ¿Qué te pareció Esa gallina? Cremosa Muy cremosa Por cierto Decir La verdad que yo No lo había comido Y está bien rica Te felicito Sandra Te salió Bastante rica Y Pues Está bastante cremosa Ustedes Mira El día El día de hoy Sandra Era la de la receta ¿Va Sandra? Así es ¿Cómo te sentís Haberle cocinado Al grupo Soy Chapin? Ay feliz Porque salió Me salió bien rica Y yo sé que les está gustando Porque ya la probaron Solo que están esperando Las tortitas calientes Eso Y la hice Porque yo vi que mi mamá la hizo Entonces Mi mamá dijo Verdad Una vez que estábamos todos reunidos Ustedes me dijeron De que se la podía hacer Y yo le dije Que no la haya hecho Pero que se las iba a hacer Sí cabal Así de Vamos a ver La opinión Aquí de la Beatriz ¿Qué tenés a opinar Respecto a la Sandra A vos? ¿Qué fue de cocinar? A lo que hizo el día de hoy Pero a mí me gustaría Una opinión Una opinión Un poquito más concreta Bueno mira No cualquiera puede cocinar Pero ella La hizo ¿Va? Porque Puedes O sea No entiendes Pero si está rica Pero yo estoy disfrutando Mi patita Mira esa patita negra No dije nada ¿Va? No estaba Comiendo Es un patita negra Es que la gallina Era de patas negras A mí me gusta No es que se chuca No es que se chuca No es que se nos dañó ¿Qué opinan ustedes De la opinión de la Beatriz? Al final O sea De tanta casaca No terminó diciendo No Solo dijo que está rico Nada más Y la comida Y la comida Sí está bien deliciosa Empezando desde aquí Desde la crema O sea Que preparó Sandra El arroz ¿Verdad? Y el pollito bien Bien chilero Y el fresco Que lo hizo la Daniela Y la gallina Salió bien blandita El fresco de Daniela ¿Qué opinan? ¿La Daniela puede hacer un fresco O no lo puede hacer? Está rico Está muy rico O sea Sí lo puede hacer Estoy experta En fresco ¡Eso! Está bueno mucha Me llega Me llega Por aquí está la La Andrea Andrea ve Andrea El chapín que no quiera comer tortillas Porque no es chapín ¿No es chapín? Sí Una comida sin tortillas No es comida Salvemos los chapín Te das cuenta Cuando estás perdiendo los chapín Cuando ya prefieres comer francés Y no tortilla ¿Va? Bueno yo creo que entonces Que yo nunca voy a perder Los chapín El chilito No pues sí No está bien mucha Aquí Compartimos Entiendo una receta más Mira mucha Algo que uno tiene que hacer Cuando hace esta clase de videos Es al inicio Dar toda la introducción De que es lo que lleva Porque hay gente Que lo quiere preparar ¿Va? ¿O qué dicen ustedes? Sí, así es Entonces Una recomendación Para todas aquellas Para todos Los integrantes del canal Cuando Cuando yo no esté grabando Va mucha Que hay veces Que sinceramente no estoy Entonces Siempre dejan a conocer Los ingredientes Y todo así Bien calidad ¿Va? Porque Eso lleva papas Zanahoria Y chile dulce Y apio Ajá Todo eso se pica Así como se ve en el plato En el picado No es muy pequeño Ni muy grande Y la gallina Pues se tiene que cocer Porque como es gallina Entonces tiene que suavizarse ¿Verdad? Ajá Y luego se fríe Y luego se fríe un poquito Y se le echa todo Todo Y es como Que sudado Ajá Ajá Y se le echa la crema Y listo Ok Muy fácil Muy fácil Pero largo proceso Y tiempo Invertido Bueno creo que Este El proceso más largo Es la El cocimiento de la gallina ¿Va vos? Porque es dura De la carne Dura de cocer Ajá Y ahora Lo demás es Fácil Como dijo ella Ajá Y entonces Eso es lo que Se nos hizo más largo El cocimiento de la gallina El esperar eso ¿Verdad vos? Ok amigos Espero que les haya gustado Nosotros estamos disfrutando Un nuevo platillo No sé si alguien Quiere agregar más El niño Ya se me estaba escapando El niño Es tu oportunidad No puede estar Calidad La comida está rico Y a mí sí me gusta Porque Gracias Sandra Que Puedo cocinar Puedes cocinar Porque el niño No te la comió Me llega ese pique Por mí Hablo mucho Así es Cuando tengas tu novia Ahí decirle Que te haga Gallina en crema Sin más que decir Sálgate Oye lo que Ya te puedes casar Ya te puedes casar Dice Nelson Anda ¿Para qué Ya se puede casar Mucha? Hace tres años Solo que no hay Con quien Solo tiene que Buscar el novio Nada más Sin más que decir Ya estoy pagando Mi boda Solo falta Casi nada Hace falta Hasta la próxima Bye Va pues mijos Va pues mijo